Hola que tal, yo soy Ana, bienvenidos un domingo más al canal Esta semana toca el turno a un proyecto que me habéis ido pidiendo muchas a lo largo de la historia del canal Me llamaba mucho la atención porque gente así como muy diferente o de muy distintos sitios me pedía lo mismo Y se trata de un neceser para los productos de higiene femenina Pensando se me ocurrió este neceser que va hecho en tela plastificada, es de la tienda de Ulala Telas Y va cerrado con un snap, lo abrimos Lo he diseñado con tres compartimentos, aquí uno primero grande donde podemos meter los tampones Aquí he puesto uno pequeñito, por ejemplo por si queremos llevar algún tipo de analgésico Y aquí en la parte de arriba también uno grande donde yo por ejemplo he puesto los salvajes Esto luego ya, la distribución como es evidente, cada una lo adapta a sus necesidades Se pliega aquí una primera vez y luego cerramos La verdad que pensando así dije, jo pues es un proyecto que a mi también me vendría muy bien Porque siempre lo llevo todo por ahí perdido en el bolso Vais a tener todas las medidas en un link que va directamente al blog Allí lo veis y están todas las medidas de las piezas que tenéis que cortar Y nada, no me enrollo más y vamos con el tutorial Para confeccionar este neceser vamos a necesitar la pieza principal del neceser Que será así, un rectángulo que mide 13 por 30 centímetros de largo O sea, 13 por 30 y la parte de arriba si queréis la redondeáis así un poquito Para lo que son los bolsillos vamos a necesitar cortar dos cuadraditos de 13 centímetros de ancho por 11 de largo Dos y un tercero que será el bolsillo donde podemos meter algún tipo de analgésico Que tendrá 13 centímetros de ancho por 7 centímetros de largo Para coser este tipo de telas yo os recomiendo que os hagáis con un prensatelas de teflón Son súper económicos, yo creo que a mí este concretamente me costó un euro Os dejaré una serie de enlaces donde los podéis conseguir en la cajita de descripción del vídeo Que para coser este tipo de telas van fenomenal porque a ser de teflón Resbalan perfectamente y nos facilita mucho la costura De forma, si no tenéis, pues en el prensatelas normal Le podéis poner por aquí, por la parte de abajo, un poquito de cinta de carrocero o de washi tape Y os va a facilitar muchísimo la costura Vamos a empezar trabajando por los tres trozos pequeños que necesitamos para el neceser Como esta tela plastificada no se despelucha, no necesitamos rematar mucho Vamos a doblar un centímetro hacia adentro Y vamos a la máquina de coser y lo coseríamos todo el ancho Es decir, los 13 centímetros, rematando al principio y rematando al final Esto lo tendríamos que hacer en los tres trozos de tela, siempre la parte de 13 centímetros Una vez que lo tengamos, lo reservamos Aquí está cosido Y como este tipo de tela no se deshace nada, pues no necesitamos que sea doble Una vez que tenemos hechos los dobladillos, vamos a posicionar sobre una de las partes principales Cogemos uno de los que mide 13 por 11 centímetros y lo vamos a colocar al ras de la parte inferior Y para que nos sea más fácil manejarlo cuando esté todo cosido Vamos a coser muy al filo por aquí y por aquí Para dejarlo sujeto, que nos sea más fácil seguir montando el resto de piezas del neceser Bueno, pues ya veis, ya lo tenemos sujeto Era nada, una costura aquí para que nos sea más fácil seguir montando el neceser Y ahora lo que tenemos que hacer es marcar desde la base 13 centímetros y medio Y aquí marcamos para saber dónde tiene que ir colocado el segundo bolsillo Dejamos reservado esto un momento para volver a hacer lo que habíamos hecho antes Cogemos las dos partes que teníamos y la pequeña la ponemos aquí encima Alineando en la base y volvemos a coser muy cerquita del borde Tanto aquí como aquí para dejar esta pieza sujeta Ya tenemos unidas de la misma forma estas dos piezas Y ahora vamos a posicionarla sobre la pieza principal Recordamos que aquí habíamos trazado una línea a 13 centímetros y medio en la base Y ahora lo que tenemos que hacer es colocar esta segunda pieza Derecho con derecho por la parte de abajo Un poquito por encima, nada, como medio centímetro de la línea que habíamos marcado Aquí está la línea, pues lo posicionaríamos un poquito por encima Lo sujetamos, por ejemplo, con unas pinzitas Y volveríamos a marcar 13 centímetros y medio desde la base Marcándolo por aquí, la línea sobre la que tendríamos que coser Para dejar preparado el bolsillo Coseríamos encima de esta raya Cosido sobre la línea, ¿veis? Y ahora quitamos las pinzas Y al tirar hacia arriba Se nos quedan formados los otros dos bolsillos Y ahora estirando muy bien esto hacia arriba Volvemos a repetir el paso de coser por aquí muy pegadito al borde Bueno, y ahora ya que tenemos formado toda la parte principal con todos los bolsillos Para terminar, cogemos la otra parte grande y encaramos derecho con derecho Y esto como hemos hecho ya tantas veces en el canal Dejaremos aquí un huequito como de unos 5 o 6 centímetros sin coser para dar la vuelta Y daremos costura por todo, 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 todo el contorno Hasta volver a quedar aquí Bueno, y una vez que está todo el contorno cosido Aquí huequito para dar la vuelta Hemos rebajado un poco las esquinas Y en toda la parte curva hemos dado unos pequeños piquetes sin llegar a la costura Vamos a ir recogiendo para dar la vuelta al neceser Recogemos todo, 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 todo hasta que lleguemos al final Y una vez que hayamos llegado al final empezamos a sacar Es la forma más sencilla Bueno, pues ya tiene esta pinta Y ahora este huequito lo vamos a cerrar Pasando una costura a todo el borde Que además de permitir cerrarnos Nos va a dejar asentado todo el bolso Ya está todo el borde Aquí está ya cerradito Y ahora ya simplemente nos quedaría poner el cierre Yo voy a poner un snap encima en este tono naranja Que es igual que el de los zorros Os voy a dejar también un link, un vídeo que hice ya Sobre cómo poner snap y dónde conseguirlos y todo Y lo que sí que os recomiendo a la hora de poner el cierre Toméis la medida con ya relleno con lo que vayáis a utilizar Entonces así ya tiene volumen Y más o menos sabéis dónde tenéis que colocar el cierre que hayáis escogido Espero que os haya gustado Ya veis que es muy sencillo Quizá a lo mejor se complica un pelín por el tema de la tela plastificada Pero vuelvo a insistir que es que para este proyecto este tipo de tela es perfecta Feliz costura, feliz semana y nos vemos el próximo domingo ¡Hasta luego!